Y el positivismo tóxico a día de hoy se está convirtiendo en un patrón de pensamiento institucionalizado casi por decreto en muchos ámbitos de nuestra vida. Todo tiene que ser bonito, instagramable, brillante, tiene que despertar interés. Mejor evitar las quejas, evitar las críticas, a no ser que quedes mal por señalar algo o a alguien, ¿verdad? Si lo haces, entonces te tildarán repentinamente de ser una persona tóxica, cuando sin embargo los que están promoviendo ese positivismo tóxico por decreto son los reales tóxicos. Y esto no sucede en el trabajo, en la escuela, en la vida, incluso en la pareja, en las relaciones familiares o puede pasarte incluso en el grupo de amigos. Y este positivismo es tan tóxico que ha llegado al punto de estar a la base de muchos problemas de salud mental. De hecho, no es lo mismo ser genuinamente optimista que ser artificialmente optimista. Verás, hay una positividad vacía y superficial que se esconde detrás de muchas frases motivacionales que vas escuchando, leyendo por ahí en las redes sociales. Pero también he de decirte que no por ello debemos de dejar de ser optimistas, para nada. Pero tampoco hay que caer en ese extremo opuesto de esas personas grises y cenizas que desconfían de todo y de todos. En definitiva, mi posicionamiento está a favor de un optimismo razonable, pero lejos de ese positivismo ideológico que trata de anular o incluso censurar el malestar legítimo de las personas. Porque cuando uno pierde un trabajo de una manera inesperada, le han diagnosticado una enfermedad, incluso grave, sufre un duelo por un ser querido que acaba de perder, ya sea su gato o su pareja o un hijo. Cuando sufre un rechazo sentimental o descubre que le han sido infiel, por mucho que lo intente, necesitará pasar un duelo, pasar una fase de malestar y tratar de obligarle a ser positivo, podría convertirse incluso en no empatizar por nuestra parte con su malestar. Y tal vez lo que menos le guste escuchar a esas personas cuando están en esos momentos, incluso a ti y a mí, es un venga que el mar está lleno de peces o ya verás que en unos días estarás mejor y todo pasará. ¿Verdad? Que esto chirría, hasta incluso nos irrita, ¿verdad?